I already know my sister. Edna Jaime, directora de México Evalúa, consideró que el proceso de selección del fiscal requería altos estándares, pero pidió aprovechar la oportunidad para pedir el fortalecimiento de la investigación criminal y abatir la impunidad. La diputada morenista Miroslava Carrillo señaló que es necesario buscar el engranaje perfecto para que el sistema anticorrupción se materialice. Reconoció que hacía falta que alguien estuviera al frente de la fiscalía y se logró, pero es necesario estar al pendiente de la institución. José Antonio Crespo reconoció que Alejandro GRTZ Manero es la persona adecuada para estar al frente de la fiscalía, pero señaló la necesidad de fortalecer las instituciones y evitar que se politis la actividad de investigación. El senador Cristóbal Arias consideró que la elección de GRTZ Manero fue una buena decisión y señaló que se abre la posibilidad de debatir sobre la autonomía para generar resultados positivos. Jesús Reyes Heroles aseveró que la autonomía de la fiscalía se dará en la medida que se le arrope con recursos para fortalecerla y cambiar las circunstancias en las que se hace investigación en el país. Roy Campos apuntó que GRTZ Manero es la persona es correcta, pero el procedimiento estaba viciado de origen, porque sabíamos quién iba a ser. Cristóbal Arias llamó a seguir peleando para tener la ventana abierta para presionar y observar. Edna Jaime apuntó que la autonomía está en duda si el presidente somete a consulta la investigación a expresidentes, porque la institución debe investigar si hay indicios y el aparato no se debe politizar. Cristóbal Arias atajó que la investigación a expresidentes no depende de Andrés Manuel López Obrador, porque sólo la fiscalía puede ejercer la acción penal. José Antonio Crespo dijo que la ley no se somete a mayorías, sino que se aplica. Reyes Heroles coincidió en que la consulta es improcedente. Roy Campos apuntó que la fiscalía debe investigar si tiene indicios. A propósito de Venezuela, José Antonio Crespo explicó que existe una carta interamericana democrática firmada por el llamado Grupo de Lima en los años 90, que se contrapone a los principios del foro de Sao Paulo, que es la elección del gobierno de López Obrador. Cristóbal Arias defendió que la diplomacia de México pasa por el Senado en pleno, no por Morena y dijo que López Obrador no consulta al partido. Acusó que el gobierno mexicano ha sido prudente y cauteloso. Jesús Reyes Heroles dijo que se vive el choque de dos grandes placas continentales, una que viene de la Constitución y otra que se sobrepone y choca y que surge de la concepción del respeto a los derechos humanos. Para Edna Jaime, en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos y, no se puede voltear hacia otro lado. La posición de México le puede resultar costosa, advirtió Miroslava Carrillo defendió que el gobierno mexicano no es ajeno a la violación sistemática de los derechos humanos, pero tenemos que hacer hasta la imposible, para que cada país resuelva pacíficamente. Pero el Campos dijo que Andrés Manuel López Obrador toma riesgos por Maduro como, en su momento Peña se arriesgó con Trump y eso puede salirle caro. José Antonio Crespo apuntó que parece que se trata de apoyar a quien actúa por encima de los pueblos. Edna Jaime reconoció que es un juego arriesgado y que así lo debe asumir el presidente. Puede ser el primer golpe a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sentenció. Pero, Cristóbal Arias señaló que hay, mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que pasa en Venezuela desde Hugo Chávez, pero ahora se ha exacerbado. Dijo que López Obrador no defiende a Maduro, pero no se entromete en la vida de un país, porque ya se busca de darle una salida negociada. José Antonio Crespo señaló que todos apuestan por una solución pacífica y que Maduro es una imposición. Cristóbal Arias pidió sensatez al gobierno de Nicolás Maduro y apeló a que el desgaste del régimen lo lleve a abandonar el poder. Para Roy Campos todo se ve como una operación bien montada, apoyada y negociada por Estados Unidos. Destacó que es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador no se ha puesto del lado de las víctimas. Para Miroslava Carrillo el presidente ha sido congruente con una circunstancia, porque apuesta por las soluciones pacíficas. José Antonio Crespo pidió que Estados Unidos no intervenga y sentenció el imperialismo yanqui ha sido pretexto para las dictaduras. Reyes Heroles señaló que es increíble que haya una situación como la de Venezuela y Edna Jaime apuntó que la falta de oportunidades abre espacios nocivos. Sobre el combate al robo de combustible, Miroslava Carrillo apuntó que no han dado tregua y están trabajando en un andamiaje legal. Reyes Heroles cuestionó la estrategia, porque, si la hubo, fue rudimentaria. José Antonio Crespo cuestionó la rapidez para lanzar la estrategia de combate y recordó lo que pasó con la estrategia de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico. Reyes Heroles reconoció la decisión de combatir el robo al combustible, pero pidió entenderlo como una actividad más del crimen organizado. Roy Campos pidió recordar los problemas con los organismos autónomos como el INE y el INEGI, con información de si me dicen no vengo.tefo.llh